en esto que queremos conocer a los candidatos que se van a postular este próximo 16 de abril para la intendencia de nuestra ciudad. Exactamente, hoy es el turno del Frente Renovador, hoy es el turno de Alue Pyleman. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Adrián. ¿Maricruz me dijiste? Sí, Maricruz. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, vamos a arrancar ahí a la pregunta al hueso directo. La primera pregunta tiene que ver con cuáles son las principales problemáticas de Viedma según el Frente Renovador. Bueno, esto les comento. Nuestra propuesta surge pura y exclusivamente desde los barrios. Es una propuesta de un partido vecinal. Somos un grupo de vecinos que nos decidimos y pusimos manos a la obra en cuanto a la constitución de un partido vecinal sin ninguna bajada de orden provincial ni nacional. Si bien nuestro nombre es Frente Renovador, pero bueno, nosotros respondemos pura y exclusivamente a las decisiones que tomamos nosotros como vecinos de Viedma. Y en cuanto a las principales problemáticas que vemos, falta de empleo, básicamente falta de inversión en nuestra ciudad, falta de oferta turística y pura y exclusivamente la inseguridad. Inseguridad, la falta de luminarias en espacios públicos, del acondicionamiento de los espacios para que la gente pueda dispersarse sin ningún problema. La noche de Viedma vemos que es bastante complicada y sin ir más lejos estamos viviendo un momento de muchísima problemática en cuanto al servicio que nos brinda la policía. Están llevando a cabo un reclamo bien, verdadero y genuino y al cual esperamos nosotros como vecinos que se resuelva lo más pronto posible. Es básicamente eso el fuerte que nosotros vemos al cual nosotros nos comprometemos a trabajar como vecinos y yo en mi caso como candidato a intendente por mi ciudad. Bueno, ¿y de qué manera, qué proyectos tienen pensados para poder afrontar estas problemáticas que venís mencionando? Y básicamente, en principio, la inseguridad. Fortalecer los espacios públicos en cuanto a las luminarias y vamos a, si me llegan a elegir, me comprometo a gestionar puntos específicos de controles policiales en los barrios y en las zonas más afectadas porque si bien se colocan domos, se colocan cámaras, pero hablamos con el vecino y el vecino de los barrios, los vecinos del fondo, los vecinos que se lo dejan marginales, no tienen acceso a todas las herramientas que nos brinda el Estado para garantizar su seguridad. Y después el tema del empleo. El empleo, nosotros trabajamos en varios proyectos en cuanto a lo que es la fomentación del turismo. Porque gente que no tiene trabajo, gente que no tiene para comer, indudablemente va a salir a delinquir y gente marginal además con falta de educación, que no le queda otra. Entonces vemos que principalmente para atacar la inseguridad y la falta de empleo, una de las fuentes fundamentales que tenemos nosotros como vietmenses es el recurso natural. Nuestro río, nuestras costas, el camino costero. Profundizar en cuanto a la producción. Porque hablan de... Cuando yo escucho candidatos del oficialismo, vamos a profundizar la producción del IDEBI. Pero ¿de qué producción, qué trabajo estamos hablando? De descoladores de cebolla, de cosecheros, de golondrina. Hace un par de días tuvimos una protesta, yo no había visto nunca protesta de golondrina en nuestra ciudad. Así que sería básicamente eso. Un camping para nuestra ciudad. No puede ser, no podemos entender. Yo soy papá. Tengo un nene de 8 años y tenemos la posibilidad de ir a otros lugares. De acá cerca, no necesariamente irnos a otra provincia. Pero nos vamos a San Javier, al camping de San Javier que nos parece hermoso. Al camping de Guardia Mitre que nos parece hermoso. Y no podemos entender cómo acá en Viedma no haya un espacio de esparcimiento para el turista. O sea, tengo amigos conocidos que tienen carros gastronómicos y se cansaron todo el verano de tener que echar a la gente que no tiene espacio para aparcar su motorhome, su casilla. Y hay gente que viene a gastar, gente que viene a consumir nuestros productos, que viene a sentarse a nuestros restaurantes. Entonces después cuando dicen, bueno, falta trabajo. Sí, pero cuando ingresa plata se los corre al turista. Así que básicamente esa sería una de nuestras formas como para atentar y contrarrestar la falta de empleo y de oferta turística en nuestra zona. Bueno, ahora la idea es puntear algunos temas, algunos ejes que vienen apareciendo como problemáticas en la ciudad. Uno tiene que ver con el transporte. ¿Cómo ven el transporte aquí? Mira, esto es una idea por ahí. Sí, nosotros cuando nos juntamos con mis compañeros vemos que nos enfrentamos a una elección tremenda. Va a ser dificilísima. Obviamente yo con 29 años de edad que se me ofrece esta oportunidad. Todos los recursos son a pulmón. Nosotros para comprar las boletas hemos realizado ventas de empanadas. Me acaban de decir que no sé si soy el único candidato que no trabaja en el Estado. Yo me desarrollo en lo que es el trabajo de mensajería. Yo trabajo para pedido ya. Y después llevamos a cabo un emprendimiento con un amigo. Y básicamente vemos la necesidad de fomentar y el trabajo. Es eso. Una de las... ¿Cómo era tu pregunta? Sobre el transporte en específico. Bueno, una de las ideas que a nosotros se nos ocurrió con nuestro equipo es analizar cómo es el transporte en otros lugares del mundo. En la ciudad de Luxemburgo el transporte es público. Es público y libre para todos los ciudadanos. Y acá nosotros nos pusimos a estudiar cómo es el ingreso que lleva la empresa que se dedica al transporte público acá. Y el mayor ingreso de la empresa es con subsidio del Estado. Ellos no viven del pasaje. La empresa no vive del pasaje. Entonces nosotros lo ponemos en tela de discusión y que brindar un buen servicio, profundizar lo que es la inversión dentro de la empresa, totalmente hablando con recursos del Estado. Y que la empresa nos garantice un servicio de calidad. Porque hoy en día nos toca charlar con el vecino y ver que los transportes, los recorridos entre tramo y tramo son larguísimos. No hay garitas. Hoy estuvimos a las 1016 y nos estaba comentando una vecina que días de lluvia, días de granizo ahora que se viene el invierno. Y es increíble la cantidad de gente que espera abajo la intemperie para llegar al colectivo. Eso sería una de nuestras ideas, es trabajar en cuanto a hacer que el transporte sea público y de acceso gratuito para todos los vietmenses. Otra de las problemáticas que se plantean tiene que ver con el acceso a la tierra y a la vivienda para los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Sí, el problema habitacional es un problema de años y nosotros como propuesta popular creemos la necesidad de que se urbanice, se urbanicen las tomas. Yo no puedo entender cómo en el año 2023 hayan pisos de tierra, que no tengan garantizado, ni siquiera en las tomas, el vecino de cualquier barrio, el tema de las cloacas. Es un lío, pero tremendo. Si cualquier persona sale a recorrer las calles de Viedma ve que hay agua en momentos que no llueve y es el problema de las cloacas, los parches que le ponen. Y nosotros no es que no venimos a echar culpas, sino a tratar de dar soluciones y gestionar los recursos posibles para que tengan acceso a los bienes de calidad en toda la ciudad. No solamente en el centro, no solamente en la costanera, sino en los parrios que se dejan de lado. Y con loteos sociales. Hay proyectos, hay planes nacionales que los financia el gobierno nacional, que se llevan a cabo con equipos técnicos en terrenos fiscales. Y brindarles soluciones habitacionales a la gente sería fundamental para nosotros. Bueno, otro de los puntos tiene que ver con el medio ambiente. Hoy hablabas un poco del turismo. Y bueno, hay a veces problemática medioambiental aquí en Viedma. Sí, sí, sí. Obviamente, todo lo que nosotros trabajemos va a ser en base a un proyecto que garantice la sustentabilidad de nuestro medio ambiente. Nosotros tenemos la posibilidad y tenemos la virtud de tener un recurso hermoso, que es el agua, que es la tierra. Y todo lo que nosotros hagamos va a ser en base al... Siempre teniendo cuidado de no dañar nuestra matriz geográfica. Tenemos el camino costero. Vuelvo a hablar, voy a insistir con el turismo. Yo no puedo entender cómo Vienvense y cómo no se le está dando lugar a un espacio que tenemos, pero para hacer lo que querramos. Tenemos la idea, hay un proyecto que nace desde YPF, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que ellos te ponen en una estación de servicio itinerante, con un solo surtidor, y va a mantener... La idea es ponerlo en la lobería. Son ideas que se nos ocurren, que se pueden trabajar y que se le puede dar forma. Y la ponemos en discusión para que puedan llegar al vecino. Después se nos ocurre, comparando el recurso, de nuevo, la matriz geográfica que tenemos en su momento, lo que fue Chapadmalal. Surge como con el financiamiento de un gobierno nacional, se le ceden terrenos fiscales a los gremios, a los sindicatos, a las escuelas, a las universidades, para que se desarrolle un proyecto inmobiliario turístico para los hijos de los obreros, para los hijos de los empleados. Y la idea es plasmar algo así en nuestro camino costero. De nuevo, siempre con el resguardo del medio ambiente. Es eso, básicamente. La forestación, la forestación fundamental de las rotondas. Hay una rotonda acá en la avenida Perón, si no me equivoco. Avenida Perón, ahí entre el barrio Santa Clara y la 152. Que eso es tierra de nadie, es una rotonda oscura, llena de tierra. Decime si no se puede parquizar eso. Tenemos agua, pero hermosa la agua que tenemos. Y se foresta en el centro, se foresta en la costanera. ¿Y la gente en los barrios? Algo que nos parece importante también, como dije, que figura en la agenda de las políticas públicas, tiene que ver con, justamente, valga la redundancia, las políticas públicas, con respecto de género y en la diversidad. ¿Qué tienen pensado? Mirá, hay una problemática que es grandísima y gravísima en nuestra ciudad. El aumento de las enfermedades de las ITS, de transmisión sexual. Tenemos uno de los índices más altos de sífilis. Y nosotros, como gobierno municipal, no podemos dejar de lado el tema de la conciencia sexual y la educación. Y trabajar fundamentalmente siempre con la diversidad y en favor de la igualdad. Nosotros, yo, en lo personal, me ha tocado vivir situaciones donde nosotros, yo, como papá, uno a veces tiene la cabeza totalmente cuadrada y son nuestros hijos, nuestros niños los que nos demuestran que hay otras formas de ver, hay nuevas ideas. Y el tema de la educación sexual, esto yo me lo tomo como papá de nuevo, porque soy papá, porque tengo mi sobrina. Y el tema de la diversidad y el respeto por la decisión y no juzgar el amor. Básicamente, no juzgar el amor, porque el amor es lo único que nos puede dar fuerza y lo que nos puede sanar. Bueno, después, otros dos ejes que son importantes, que, bueno, quizás no tienen que depender directamente de lo que es una intendencia, pero en términos de salud y trabajo, ¿qué se podría llevar a cabo desde el gobierno municipal? En términos de salud... Y educación. Y educación. Y te lo pudo haber respondido con la pregunta anterior. El tema del acceso a la comunicación es fundamental para nosotros. Nosotros vemos la necesidad de llegar y llevar el internet como derecho universal y humano a los sectores donde todavía no tienen acceso a la información. Creemos que, básicamente y fuertemente, para combatir problemas de salud es el acceso a la educación. Y después implementar políticas de Estado provinciales. Hay programas, hay proyectos que surgen desde diferentes entidades y poder plasmarlas en bien. Creemos que no o no... Si bien se llevan políticas de resguardo y de saneamiento, hemos tenido... Venimos a atravesar una pandemia. Y yo, sinceramente, veo que hubo un trabajo del Estado en cuanto al resguardo de las personas. Tenemos un momento, en general, cuando viene un candidato, abrimos a que lleguen preguntas de la gente. Ahí en Instagram, arroba en TV. En este caso, llegó una, pero tiene que ver con la referencia nacional de masa. Digamos, ¿cuál es el vínculo del Frente Renovador? ¿Cómo lo vean? Sí, era una pregunta media obvia, me parece. Llegó automáticamente. Sí, te repito. Esto es un trabajo arduo que llevamos para constituir un partido vecinal. Se nos ocurrió a nosotros. Si bien hay algunos lineamientos que nosotros nos sentíamos identificados, por ahí proponíamos la idea de llevar a cabo propuestas autónomas que salgan desde nuestras problemáticas, como bien menses. Y si bien ahora, en cuanto a lo provincial, masa tiene otro tipo de acuerdos, arreglos, nosotros no nos vemos involucrados en sus acuerdos. Nosotros es un proyecto pura y exclusivamente para el vecino vietmense, desde el vecino vietmense. Bien, y ahora para cerrar esta entrevista, una consigna, no es una pregunta, sino una consigna, que mires a cámara y que le digas a los vecinos y a las vecinas de nuestra ciudad por qué le tienen que votar. Allá, ¿no? Ahí está. Bueno, no, venimos a proponer ideas claras, frescas. Les repito, tengo 29 años. Me acabo de enterar que soy el candidato más joven en la historia del municipio. Y aprovechar lo que son miradas nuevas, contextualizadas a los tiempos que vivimos hoy, adecuadas, y venimos con nuevas políticas, de verdad. Yo cuando me hablan y me encuentran con otros candidatos, lo que hacen referencia es que nosotros venimos tranquilos, venimos relajados, estos aprendizajes, venimos a disfrutar. Y la verdad, preocupados, más que el disfrute yo, porque esto para mí como experiencia es aprendizaje. Día a día, momento a momento, lo estoy viviendo de una forma que lo disfruto, porque yo empecé a militar desde muy joven. Empecé a los 15 años y empecé como un hobby, con ideas, con principios, con proyectos. Y hoy en día tener esta posibilidad, queremos sacarle el mayor jugo posible. Y que si no nos eligen, que nuestras ideas se escuchen y que se pongan en debate. Bien. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, por acercar a los vecinos y a la vecina a su propuesta. Y bueno, veremos qué sucede el 16 de abril. Dale, un placer. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con más encuentro informativo después de un pequeño corte. Gracias.